Guacharacos de Colombia Échale ritmo, mijo, con el Mr. Colombia Mr. Colombia Chiquitita, dime por qué Todo lo doy te encadena, Mr. En tus ojos hay una sombra y una gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelos tú En mi hombro aquí llorando Cuenta contigo ya Para así seguir hablando Asegúrate conocí Y no ahora a la quebrada Música Que las penas vienen y van y desaparecen Música Chiquitita, no hay que llorar Música Las estrellas brillan por ti Y allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Alegria chiquitita Alegria chiquitita Música Música Todo lo doy te encadena Música Que en tus ojos hay una sombra y una gran pena Música No quisiera verte así Música Aunque quieras disimularlo Música Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Música Chiquitita, dímelo tú Música En mi hombro aquí llorando Música Cuenta contigo ya Para así seguir hablando Música Asegúrate conocí Música Música Y yo ahora a la quebrada Música Déjamela llevar Yo la quiero ver por ahora Música Chiquitita sabes muy bien Música Música Que las penas vienen y van y desaparecen Música Otra vez vas a bailar Música Y serás feliz Música Como flores que florecen Música 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 Quiero verte sonreír Música 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 Música